El director de obras públicas en Arandas compareció ante Cabildo en la sesión de ayuntamiento del viernes 22 de mayo, esto después de que el regidor Ricardo García Lozano solicitara una explicación al porqué de la instalación de unas torres de enormes dimensiones en el ingreso poniente del municipio, las cuales argumentaba contaminaban visualmente. A través de un oficio, el arquitecto Luis Francisco García López informó que la Comisión Federal de Electricidad, preocupada por el crecimiento del municipio, era consciente de la necesidad de contar con una segunda subestación para dar abasto a las demandas de las industrias y zonas habitacionales en el lado norte de la ciudad, por lo que la empresa realizó la inversión necesaria para contar con esa planta de abastecimiento eléctrico. En el oficio también se informa que las torres instaladas en el ingreso poniente de Arandas son de tipo urbano, con lo que se buscó de parte de la CFE afectar lo menos posible a la imagen de la ciudad, ya que son estructuras esbeltas y tratan de integrarse al paisaje. Por otra parte, también se recordó a los regidores que el 4 de julio del 2014 se había solicitado su autorización para el cambio de uso de suelo en el predio rústico de San Francisco para dicho proyecto, y en el mes de agosto también del 2014 se había aprobado por unanimidad de todos los regidores dicho cambio de uso de suelo. Por lo expuesto de parte del titular de Obras Públicas, los ediles tenían el conocimiento de estos trabajos que llevaría a cabo la Comisión Federal de Electricidad en el municipio desde el año pasado.